Bien, a simple vista vemos que tienen dos pósteres, ¿vale? Vemos el resumen, reglas, sanciones, aspectos claves justificados, energía, intensidad, duración, vamos a ver la duración. Tiempo total 45, información 6, organización 7, de actividad motora 32 y vamos a ver si dentro de objetivos se cumplen esos 29. Tenemos instalación, material, organización, el contenido motor y vamos con los objetivos motores. Sara, ¿me lees los objetivos motores? Trabajar la precisión, mejorar las fuerzas, mejorar la condición física, aumentar la resistencia, mejorar la construcción oculomotriz, potenciar la coordinación de movimientos. Perfecto, eso por ahí. La parte de arriba no haría falta ponerla. En el siguiente sí, porque sé que habla de cada equipo, ¿vale? Vamos con los objetivos de consecución. ¿Alguien lo lee por aquí? Venga, algún voluntario. Dentro de cada equipo tendrán unos objetivos de consecución para llevar a cabo en las fases. Encerrar aro, superar entre los miembros, ayudar a transportar colchonetas, lanzar balones, aro, aro y cono, quemar a los rivales en el juego final, esquivar las pelotas de la revolución. Perfecto, todo eso sí. Condiciones se dan puntos. Vamos, tres medios, sí. ¿Vale? ¿Y objetivo meta? ¿Alguien lee el objetivo meta, por favor, Marta? Este juego tiene un objetivo meta bien definido. Amado a la tarja. Abre más groca. No, pero abre más carne. Las dos, las dos. Yo sí, Marta. Me he confundido. Sí, no me ha ganado. Me da igual. Venga. Este objetivo tiene un objetivo meta bien definido y claro, el objetivo meta es conseguir obtener más puntos que los otros equipos al final de todas las fases del juego para conseguir así obtener el premio final y el control de la ropa. Vale, pues tenemos bien definido el objetivo meta. ¿Vale? Vemos por aquí la representación gráfica. Como veis tenemos colchonetas, tenemos potros, aunque son saltos de compañeros y demás, y diferentes fases. Os dejo a vosotros ya quitando. Os dejo este o el otro. No, 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 así que déjalo otro. ¿No vosotros de gusanitos, porque no hay de premio? Sí, ahí, ahí. El juego de hoy se llama Rebelión en la Granja, ¿vale? Vale, podéis verlo por los papelitos que hemos grabado. Ahora tres equipos, caballos, vacas y cabras, ¿vale? Y pues el objetivo final del juego, como habéis leído, pues es conseguir el control de la Granja. Vais a enfrentaros primero. Va a ser tres fases de forma individual, o sea, cada grupo va a estar en una fase y vais a ir rotando, pasando por las diferentes fases, ¿vale? En cada fase, pues el objetivo es conseguir el máximo de puntos. Después haremos, montaremos una fase final y lucharéis todos contra todos. La fase final puntúa, tiene una puntuación bastante más alta que en estas primeras fases, pero al final el objetivo es conseguir el máximo de puntos. Puede ser que no ganéis la fase final, pero que hayáis conseguido mucho margen de puntos en estas primeras fases y al final, pues, consigáis ganar. Las fases iniciales están compuestas, pues, por esta primera, que se llama Tres volcón en el barro, ¿vale? Podéis irse levantando, porque yo lo voy a ir mirando. Y yo, que me toma todo el chico. No, 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 no. No, no. en esta primera fase dentro del equipo os dividireis en dos para conseguir así un máximo de puntos tenéis que conseguir la colchoneta azul pasando por encima de las otras colchonetas de forma que tenéis varias opciones pero yo creo que la mejor será un vasco de línea y la colchoneta por encima podréis agarrarla con la mano para que la colchoneta no se caiga la colchoneta no podréis tocar el suelo si el pie no podréis tenéis que ir a la colchoneta tenéis que ir a la colchoneta no podréis romperse así con la colchoneta en las patas el pie no podréis sentir tenéis que ir a la colchoneta tenéis que ir todo el grupo debajo de la colchoneta tenéis que ir a la colchoneta y nos vais llevando cuando tenéis que ir a alinear levantáis la colchoneta y los voy a ir a la colchoneta va a ver que siempre se hace en este sentido los puntos se consiguen y cada vez que tenéis allí obtenéis un punto y luego al final se sumarán todos los puntos que hayáis conseguido entre la colchoneta del equipo cada equipo, cada trampa se les restarán tres puntos es importante hay tres fases iniciales uno en cada fase vigilando vale así que las opciones son importantes ahora la segunda fase vale esta segunda fase se llama salto al codro pero no tiene nada que ver con codro ni demás simplemente pues tenéis que ir saltando y al final tenéis que conseguir vale tenéis una pica con la pica iréis moviendo el aro saltáis ponéis el aro de los dos hombros del final ya con la capacidad de salto de cada uno vais avanzando vale hasta que llegueis a la linea amarilla cuando llegueis a la linea amarilla es importante solo tenéis una oportunidad para tirar solo tenéis el aro si eso duele a una uva si con una uva cuando llegueis cuando llegueis a la linea amarilla la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha que os venido pues vale porque veníamos con el otro y ya está la derecha la derecha los demás compañeros que están ahí esperando para que estén instalados tendrán que estar ahí en la ócula por la boca vale si yo ven vuelve con la mano o sea es importante la capacidad que tengáis para agarrar lo que si falláis tenéis la oportunidad para que tenéis que volver y ya sería vuestro siguiente compañero que tenga la oportunidad de la mano vale es importante que volcáis un ángulo para darle un ángulo lo más pronto posible a vuestro compañero y igual cada vez que estén instalados tenéis tres filas pues siempre vamos a caer y ya venimos chicos por último de las partes iniciales tenemos el taller granjero vale supuestamente cada uno de los conos pues seríamos uno de los granjeros de la naranja vale el objetivo es lanzar siempre detrás la línea verde vale vamos a estar vigilando para que no cae trampa y siempre tenemos que intentar aparte de los conos si tiramos el cono volvemos volvemos nuestra pelota volvemos a colocar el cono del pie donde estaba y volveríamos aquí para avanzar el tren si fallamos se lo volvemos con una pelota y siempre tenemos que tirar desde aquí ¿qué? no todos los conos van en un punto lo que sí que vale dos puntos es intentar en la canasta si te cae la grata si te cae la grata se nos da un punto vale así que nada hay que dar el puerto entre todos los cuatros si tiramos los cuatros si tiramos los cuatros ven y desde el gore no va para que no es la pared el balón cuatros no hayan sido antes de la balón no tiene que dar el puerto y ya o sea hasta el lado hasta el lado si no vamos a dar el solo con grande para que no es importante hay que tirar el tono si queráis el tono de retras pero el cono no se cae si le da el tono el tono el tono se destraza y no se cae tiene que tirar vamos a hacer el ejemplo de cómo no tirar a cana cómo no tirar a cana muy bien vale no de cómo no tirar a cana vale el equipo de la pata se viene aquí los caballos van en medio los caballos van en medio y el equipo van en el otro ok ay ¡Gracias! ¡Gracias! En la floritura sí. Si no es floritura no porque es solo de la hoja de la evaluación final. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! Para el niño, para el niño ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, chicos! ¡Dámonos! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!